La verdad es que los chicos ayer estaban tranquilos, salió Daniela, se fue Daniela, salió expulsada y los chicos comenzaron a tambalear, comenzaron a echar números, comenzaron a pensar que puede suceder el día martes que lo estamos viviendo esa noche, donde la suerte va a ser un factor importantísimo y donde ellos contaban que Daniela iba a continuar y esa noche iba a estar parados en las filas del equipo azul pero no fue así Así que si ustedes pensaban que tenían que quedarse, ya empezaron con mala suerte Vamos a ver Veamos Desde este momento, Daniela queda fuera de combate Y esto les cayó como un balde de agua fría, después de que la producción decidiera que Daniela no iba más en combate por temas de salud Esto les cayó de sorpresa a todos, ya que nunca se esperaban esta salida sorpresa Ahora todo cambió, y la posibilidad de que Juan, el león del valle, sea eliminado de combate es real ya que tras la salida de Daniela, la producción decidió que la nominación sigue Esta noche no es de estrategias, es de suerte Y hay un legendario en nominación directa ¿Fue una mala jugada por parte de la capitana nominar a uno de los más fuertes? ¿Qué pasará en el equipo azul? Las cartas están echadas y la nominación debe continuar El combate es real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!